Muchos de ustedes me lo pedían, así que veamos este video de Javier Mele. Le vivo alimentando a bananas, pero ¿sabes cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos, porque ustedes son la decadencia argentina. Hay algo en mi ley que hace muy bien y no voy a hablar de su energía ni de su lenguaje corporal, eso lo dejamos para otro video. Quiero enfocarme en lo que responde cuando le insultan diciéndole gorila. Cuando estamos en una discusión y la otra persona comienza a insultarnos, lo que nos está comunicando es que ya no cuenta con recursos para continuar con el debate. Lo que busca es llevarnos a su propio nivel para dejar de lado nuestros argumentos y pelear por cosas que no tienen nada que ver con la discusión. Y puedes caer en esta trampa en cuestión de segundos sin siquiera darte cuenta. Lo que hace Mele aquí es coger el insulto y expandirlo con el argumento de que vive alimentándose de bananas, pero sin dejar de lado su argumento y continúa con su idea. Expandir y continuar lo hace ver de que está en control de la situación y de que el insulto no lo afecta. Podrías pensar de que Mele pierde rápido los papeles porque alza mucho la voz, pero tiene una muy buena habilidad para desarmar a sus oponentes durante una discusión. Si eres un profesional que busca mejorar su comunicación y su carisma, comenta la palabra transformación y te doy todos los detalles de mi programa de Coaching 1.1. Y recuerda, eres increíble.